Aplausos Aplausos Tal vez Lola No te vayas así No te vas a besar ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, Hilo, vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, Hilo, vale! ¡Es tuyo! ¡No te pares! ¡Sigue correr! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salimos, salimos, salimos, Joan! ¿Me han dicho que vas de presión, como has dicho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú querías dar por el guayo otra vez, Tito? ¿Eh? Con pasta. Con 100.000 euros ya. 30.000. 40.000. Tienes unas casas. Con 100.000. Y el resto pone a plazo fútbol. ¡Qué bien! ¡Bien! ¡No quiero nada de arriba! No quiero nada de arriba. Es que hay que marcarlo ya. ¡Arriba! ¡Gracias! 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 No sé yo si esta semana vamos a hacer programa ya. ¿Por qué hoy What Marta? de la H 맞 마ñamia! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con esta semana. Ahí vi Aguatalá chores. ¡Eh! ¡Lo 하고! ¡ Lieutenant! ¡ PERF todos! ¡De suredo! ¡Ah! Aplausos Aplausos ¡Vale vale vale! ¡Vale valé! ¡Vamos, Inge! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Inge! ¡Sube, sube! ¡Muy buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Yo voy a ver a mi suegra. Los porteritos son buenos los dos, eh. Así que por lo mínimo tiene que devolver la moneda. Ganarle. Al ser pequeño él parece que no. Que me hay que ver si. ¡Vamos a OK! ¡Gracias de ver yo! Y también elellen helt ¡if! ¡Vamos a OK!!! Y el que diga, hombre ¡Please! ¡Carbete! 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 ¡Buena! ¡Venga, inque! ¡Venga, inque! ¡Poca la atrás! ¡Ay! ¡Que bueno, bueno! ¡Bravo! ¡Bravo, portero! ¡Bien! ¡Mmimo, bien! ¡Bravo, coquero! ¡Malu! ¡Osama! ¿Te quieres ir arriba ya? ¡Ya está! ¡Ya está la grada! ¡Más atrás, frá! ¡Fuerte! ¡Más fuerte eso! ¡Mira esto! ¡Ey, ahí, ahí! ¡Bravo, coquero! ¡Osama! ¡O me haces cacho o te vas fuera! ¡Este arriba! ¡Tan difícil, eh! ¡Ahí se para! ¡Vaya que ya! ¡Tanme el voto, el voto, salga! ¡Vamos! ¡Se la lleva, se la lleva! ¡Vamos! 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 Las dos son a los diez. ¡Ahora! ¡Ese es bueno! ¡Ahora! 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 Y falta por lo menos uno, y si haces dos, ya cubres todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!